Hoy yo te recato, dame ya tu número Que desde hace rato nos miramos tú y yo Y sé que hay algo, tú estás buscando Lo mismo que yo y yo Yo no sabía, no sabía que bailabas así Yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas Hasta abajo a ti nadie te gana Yo no sabía, no sabía que bailabas así Yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas Hasta abajo a ti nadie te gana Hoy nadie la descontrola, ella saca la pistola Se menea y pum, pum, se menea y pum, pum En el barrio ella controla, cuando suena baila sola Se menea y pum, pum, y de noche a sur, sur Tiene la bauta y gol, a mi romper